Igualmente, por último, quiero anunciar algo muy importante. La vicepresidenta ejecutiva, el ministro Hipólito Abreu, han estado trabajando todos estos días con los transportistas del país para este programa de recuperación económica, transformación, que se va a activar con mucha fuerza a partir de la reconversión monetaria. Necesitamos tener un censo de todo el parque automotor del país, del parque automotor privado, la moto, el carrito. Hacer un censo, una actualización de datos y cruzar los datos del parque automotor con el carnet de la patria. El que tiene el carrito, ¿verdad? Su papel, su cosa, en qué situación está. El transporte público de pasajeros, todo el transporte público, tanto el que está en el sector privado como el que está en el sector público, estatal. El transporte de carga del país. Esto tiene que ser ya, Tarek, vicepresidente. Compañeros de la Fuerza Armada que tienen la logística, la organización. Compañero Jorge Rodríguez, a través de los medios de comunicación. Vicepresidente Ejecutivo, esto es una de las cosas más importantes. Necesitamos tener el censo del parque automotor del país para las nuevas políticas de apoyo y subsidio del transporte en general. De recuperación del parque automotor del país, de respaldo y otras cosas más. A buen entendedor, un buen censo de transporte. A buen entendedor, buen registro de transporte. Por eso es que pido el apoyo de ustedes, compañeros. Ha llegado la hora, ha llegado la hora. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer, como decía Bolívar, con modo todo se puede, con modo vamos a poder. Y Dios proveerá sus bendiciones. Dios proveerá riqueza para nuestra patria. Yo sé, yo sé que es así. Tenemos la bendición de nuestro Dios creador. Y con Él y por Él lo haremos para el pueblo. Así será. Llama a todas las fuerzas espirituales de mi país. A usted. ¿Sí? Decía la primera, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Yo también digo, no basta rezar, pero me gusta que nos unamos en oración por el bien y el éxito del programa de recuperación económica o la reconversión monetaria del Bolívar Soberano y el anclaje del Bolívar Soberano al Petro. Tenemos que apostar al éxito, al bien de nuestra patria y en la económica. Ya son las ocho y diez de la noche. Estoy saboteando el programa Diosdado. ¿Dónde iba a ser el programa Diosdado hoy? En Falcón. Saludo al pueblo de Falcón, que nos debe estar viendo por allá. Camarada. Víctor Clar. Bueno, en quinto lugar y por último, voy a proceder a firmar el decreto para preparar y activar de manera inmediata. Yo quiero participar en esto y conocer directamente sus resultados por hora, por día. Así como participé del carné de la patria. Tenemos que activar el carné de la patria del transportista. Activarlo, ¿verdad? Activar el carné de la patria del transportista. Para los beneficios que vienen, para los apoyos que vienen. Por eso anuncio la activación de el Censo Nacional del Transporte en todas sus modalidades, que incluye al sector privado, personal, de motos, carros, que incluye a todo el sector de transporte, de pasajeros, mototaxis, taxis, carritos por puestos, autobuses, autobusetes a nivel nacional, y que incluye todo el transporte de carga del país. Desde encomienda hasta el gran transporte de alimentos, de productos, de bienes y de servicios. Gran censo del transporte para establecer una nueva política de apoyo al transporte nacional y a buen entendedor, carné de la patria. Así es. Cambio necesita el país. Vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos.